Reciben el saludo a su servidor Dante Abay, una nueva edición de su programa Sembrando en Casa. Vamos a hablar un poco de esta hermosa planta conocida como Boca de Dragón. Se caracteriza por sus vivas flores agrupadas en racimos. Estas flores pueden ser de diversos colores, de colores muy variados. Florece en primavera ni en otoño. Le gustan los climas templados, no soporta las heladas. Es una planta que le gusta estar en pleno sol, que le dé la mayor cantidad de luz. Crece sin dificultad en cualquier tipo de suelo. No es exigente en suelos, pero un suelo que drene bien. Porque esta es una planta que no soporta el encharcamiento. Humedad no encharcamiento. Requiere un riego moderado. En los meses de primavera y verano, un poco más. En otoño e invierno, un poco menos. En plagas, puede que le dé un poco la araña roja, pulgones. Tenemos las medidas primero de prevención. El método del Ohio, para prevenir un buen abonamiento, un buen riego, que le dé luz. Y si tiene alguna plaga, usar algún insecticida orgánico. Aquí en el canal tenemos varios. Puede también sufrir ataques de hongos, debido al exceso del agua, el mal drenaje del suelo. Es recomendable, si lo tenemos en un macetero, tener cuidado con los platitos. Después de regar, en 15 o 20 minutos, retirar el agua de los platitos. Para que nuestra planta floree más, hay que eliminar las flores marchitas. De esta forma, la planta va a volver a hacer flores, porque va a buscar hacer semillas para reproducirse. La reproducción de esta planta es principalmente mediante semillas, siembra directa o siembra indirecta. Una bonita planta, que su nombre justamente proviene del latín, que significa parecido a la nariz. Eso es lo que significa su nombre. Como va a florear, esta hermosa flor necesita, sobre todo en primavera y verano, humus y compost. Una planta muy bonita, ideal para tener en nuestros hogares. Si usted quiere sembrar sus propias hortalizas, plantas aromáticas, flores, árboles, plantas frutales, le sugiero el libro Agricultura Urbana desde los hogares, escrito por Elvira Espinosa Arias y su servidor Dante Basso en 5 capítulos en formato PDF, formato digital, más de 200 páginas totalmente actualizado. Aquí también encontrará cómo hacer abonos orgánicos en la propia casa, cómo curar las plantas con las propias plantas y otros importantes temas. Lo estamos dejando a 5 soles en el Perú y a 2 dólares a los amigos en el extranjero. En la descripción del video están nuestras cuentas en el Banco Continental y en el Banco de Crédito. Y aquí en el Perú, con el número de celular, la opción YAPE. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Dante, Ricardo o Zapata. Estamos subiendo un video todos los días y si le ha gustado este video, compartirlo con sus familiares y amigos. Si usted es de Lima y de Lima Azul, lo invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores en el sector 3, Grupo 11, Manzana de Lote 1, de Vía del Sábado en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir conversando más temas sobre nuestros amigos las plantas y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana. Gracias por ver el video.